Al senador Napoleón Gómez Urrutia le dieron la mano y agarró Sonora. Puso en jaque al gobierno del estado, puso en jaque al gobierno federal con el bloqueo de sus seguidores al municipio de Cananea. Estuvo sitiado el municipio por varios días y dobla Napoleón Gómez Urrutia al gobierno federal. Y nos obliga a que se sienten en una mesa de negociación al secretario de Gobernación, al secretario de Trabajo, el gobernador Alfonso Durazo. Y dobla al gobierno que le dio la mano, al gobierno que lo hizo senador, al de Andrés Manuel López Obrador, al que lo sacó del exilio. Sí, y lo sienta. ¿Por qué hace eso Napoleón Gómez Urrutia? ¿Por qué le complica la vida al gobierno de su amigo Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué le complica la existencia del municipio de Cananea? ¿Por qué le complica las cosas? ¿A Alfonso Durazo, que es también de Morena? Pues en primer lugar porque puede, ya demostró que puede. Da un manotazo y sienta a esos funcionarios que le acabo de mencionar en una mesa de negociación por asuntos que realmente tienen mucho fondo. En realidad hay unas demandas ahí sentidas de parte de los mineros de la sección 65, no lo podemos negar. Pero también hay un fondo político, hay un fondo político. Esa demostración de poder de Napoleón Gómez Urrutia no está bien. No es justo lo que se hizo con Cananea. No es justo tampoco, ni siquiera la manera en que se trató, la manera en que se expresaron de la propia secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, y del propio gobernador Alfonso Durazo. Alfonso Durazo se inconforma finalmente porque dice, oye, pues si yo les estaba gestionando una reunión y vienen y me bloquean Cananea. Cuidado, esas cosas no se pueden permitir, no se deben permitir. Están las demandas, sí, expresadas públicamente, debe haber una respuesta, sí. Pero no se puede hacer eso con un Estado, no se pueden permitir esos mensajes de poder, puesto que no son correctos, porque se llevan entre las patas a muchas personas y a un Estado. Y la economía de un Estado. Bueno, ya veremos qué sucede de esas negociaciones que hay allá en la Secretaría de Gobernación. Que estén muy bien.